Buenos días a todas, a todos. Para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, es un honor dar por iniciado este panel importantísimo que pertenece a una de las líneas estratégicas del Consejo y nos convoca en esta ocasión los desafíos actuales de la cooperación internacional hacia América Latina. Subrayamos la importancia estratégica que integra el eje número 10 de la convocatoria de esta novena conferencia con el explícito propósito de colocar sobre la mesa las grandes interrogantes que se despliegan alrededor de esta área muy sensible para la convivencia de la humanidad y sobre todo para nuestra región latino-caribeña. Los grandes desafíos de la cooperación y las grandes expectativas, además, que se desarrollan, que surgen, que se plantean desde esta zona del planeta considerada una de las zonas que concentra la mayor desigualdad, la mayor riqueza y que a su vez conlleva interrogantes extraordinariamente sensibles para los procesos de integración, para los procesos democráticos, para los procesos amplios que hoy día están planteados desde la política regional de nuestra América. Antes de presentar a quienes nos acompañan y cuya presencia, agradecemos. Entonces, yo quisiera, para dar inicio a este panel, quisiera pedir a Karina Batiani, directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que nos dé la bienvenida y a la vez que nos coloque en la mesa lo que, a juicio del Consejo, son las áreas prioritarias para desarrollar este panel. Muchas gracias, Darío. Buenos días para todos, para todas. Es una enorme alegría estar comenzando con esta actividad, esta actividad central para CLACSO sobre la cooperación en América Latina. estamos comenzando nuestra novena conferencia. Más allá de que la apertura formal va a ser hoy en la tarde, desde ya todos y todas invitados a esa apertura formal, colocamos este panel en el inicio por la importancia estratégica que este panel tiene. Todas las instituciones que comparten hoy la mesa con nosotros, comparten algo más que la mesa, comparten la preocupación por la cooperación y el trabajo conjunto con América Latina y el Caribe, comparten proyectos, comparten actividades con CLACSO. Son realmente nuestras instituciones con las que trabajamos codo a codo y quiero agradecer a todas y cada una de ellas, Darío las va a presentar en 5 minutos, esa cooperación, ese trabajo codo a codo que tenemos, que permite, entre otras cosas, que CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sea hoy justamente esa red, esa plataforma académica de políticas públicas y de organizaciones sociales de la dimensión que tiene en nuestra región, en nuestra América, pero también en trabajo en todo el mundo y con cooperación con otras regiones del mundo. Tenemos muy claro que la pandemia, la pandemia del COVID, agravó los principales desafíos estructurales que ya tenía nuestra región. Profundizó las desigualdades, profundizó la vulnerabilidad social, también el tema medioambiental que se coloca como un elemento central para nuestra región y la necesidad que tenemos de avanzar en la región latinoamericana y caribeña en la noción de integración, integración regional y de cooperación entre los distintos países y entre las distintas instituciones que estamos trabajando en América Latina y el Caribe. Y esa es la razón de este panel, poder colocar sobre la mesa, poder escuchar a las principales organizaciones de cooperación con América Latina y el Caribe sobre las prioridades, sobre las temáticas, que por supuesto venimos trabajando ya en conjunto, pero que seguramente tendremos que profundizar y tendremos que colocar, como decíamos ayer en nuestra asamblea de CLACSO, nuevos temas sobre la mesa, nuevos temas producto de este momento tan complejo de la región y del mundo en el que tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, pero sobre todo tenemos que estar abiertos, escuchar, abiertos al diálogo y atender estos temas que se van colocando. Por supuesto hay temas que son claros y que ya CLACSO los viene trabajando, el cambio climático, las desigualdades de género, la transformación digital, los temas sanitarios, el tema de la educación, vaya tema para nuestra región latinoamericana y caribeña, las migraciones, las violencias, la democracia y los derechos humanos, los procesos de paz, la justicia social. Esos son temas en los que por supuesto CLACSO está trabajando y está trabajando con estas instituciones que hoy nos acompañan, pero queremos profundizar esa cooperación y queremos también estar abiertos, y ese es el propósito de este panel, a nuevos temas, a nuevas prioridades para la cooperación. Siempre desde esa idea del diálogo, del trabajo conjunto y desde la perspectiva de la integración regional, hoy más necesaria que nunca en América Latina y el Caribe. Todos lo sabemos, nuestra región fue la más afectada por la pandemia, tenemos todos los estudios que entre otros ha realizado la CEPAL que nos muestran con contundencia el impacto sobre el producto, sobre la pobreza y por supuesto sobre las desigualdades en la región. Entonces, la gran pregunta para este panel, y que no la voy a responder yo, por supuesto, sino nuestros honrados invitados, es qué desafíos se presentan hoy en materia de cooperación en América Latina y el Caribe y cómo los podemos trabajar, cómo podemos encarar esos desafíos sobre la lógica, insisto, del trabajo conjunto y cooperativo que al menos desde CLACSO es lo que aspiramos a fortalecer. Ese sería entonces, Darío, si te parece bien, el encuadre para el diálogo que proponemos en este panel. Muchas gracias Karina Batiani por estas palabras con las que damos inicio al desarrollo de este panel. Iré presentando a nuestros colegas que nos acompañan en esta mesa cediendole las palabras. En primer lugar, por supuesto, teniendo el gusto de tenerla con nosotros a Ana Westman. Ella es directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, defensora de los derechos humanos, tiene una larga trayectoria académica y social en esta área muy sensible de preocupación para nuestra región. Me remito solamente a este señalamiento y la presento diciendo que además ella es asesora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de manera que un gusto la recibimos con el aprecio de siempre y le cedo la palabra. Sí. Muy buenos días con todas, con todos, estimados, estimadas colegas, participantes, personas que nos estáis viendo a través del canal. Es una emoción. Saludo a Karina Batiani, secretaria ejecutiva de CLACSO. Creo que lo que nos está convocando aquí a las Naciones Unidas, a la cooperación bilateral, a la academia, a la sociedad civil, es justamente esto que tú acabas de señalar. Cómo avanzamos hacia una integración, hacia una integración regional que ponga la cooperación en el centro de un tránsito a un nuevo modelo de desarrollo. Creo que ese es el tema y desde la CEPAD nos complace muchísimo colaborar muy de la mano con CLACSO en varias iniciativas y con las instituciones que estamos aquí representadas. Como ya Karina ha anticipado, y bueno, no voy a saludar para no tomar tiempo con el tiempo que tenemos, pero es un panel, desde luego, de superlujo que tenemos. Estamos en un momento muy particular. La crisis sanitaria derivó en una crisis social y económica de gran magnitud en el mundo entero. Para América Latina, esto que ha sido la región efectivamente más afectada, ha implicado enormes retrocesos en condiciones de vida. La CEPAD ha mostrado cómo se han acentuado las brechas estructurales de crecimiento, la baja productividad, alta desigualdad e informalidad y ha expuesto los frágiles sistemas de salud, de educación y de protección social con los que contamos en la región. El crecimiento y la incertidumbre cada vez mayor en los últimos años, como decía, han puesto en tela de juicio los modelos de desarrollo actuales que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo hemos estado siguiendo durante décadas. Además de la pandemia, hoy nos enfrentamos con la crisis que implica la guerra en Ucrania, que abre una nueva fuente de incertidumbre mundial. Según el informe presentado ayer por la CEPAD, repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis, la región va a tener una fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, que va a afectar desproporcionadamente a las mujeres, como ya ocurrió con la propia pandemia por COVID. Así, estamos calculando que se van a añadir 7,8 millones de personas a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria es un tema que emerge, además de la salud, la educación y los cuidados de los que hablé después. Después de la expansión que habíamos observado en el 2021, 6,3% de crecimiento del PIB, estamos estimando para este año un crecimiento de 1,8%, menor al proyectado y que tiende a regresar a un lento patrón de crecimiento. Como sabemos, esta desaceleración impacta fundamentalmente en las mujeres desproporcionadamente en las que no tienen ingresos propios en situación de informalidad y con sobrecarga de cuidados. Además, estamos asistiendo a un momento muy particular, por eso es muy importante empezar hablando de cooperación y desarrollo, no solo de cooperación al desarrollo, sino cómo ponemos la cooperación y el desarrollo en una variable interdependiente. Se están acrecentando las brechas de desigualdad al interior de los países, entre los países desarrollados y en desarrollo y, por supuesto, esa histórica entre mujeres y hombres y de manera interseccional también entre las mujeres. Desde la CEPAL hemos venido también hablando, y ya lo mencionaba Carina, de las asimetrías globales relacionadas con el cambio climático. América Latina y el Caribe generan apenas el 8,3% de las emisiones de gases de efecto sinvernadero, pero es una de las regiones más impactadas por sus efectos. Por ello, es importante que la región tome en consideración las vulnerabilidades específicas de sus países, como por ejemplo los pequeños estados insulares en el Caribe, y que se promueva con la estrategia que estamos un poco lanzando con el Caribe, el Caribe primero, Caribbean First, que la CEPAL lleva adelante. Y uno de los puntos que estamos planteando, por ejemplo, es una solución multilateral que rebaje la calificación de riesgo por parte de las agencias calificadoras que consideran que la vulnerabilidad climática es un criterio para rebajar la calificación. Las consecuencias de esto son muy graves para la región, porque aumentan injustamente el costo de la deuda soberana y el pago de intereses, en particular afectando a los países del Caribe, pero también Argentina y Ecuador. Otra simetría que estamos viendo desde la CEPAL y que la queríamos traer también a la conversación, es la que se vincula con los planes de recuperación. Los países desarrollados han anunciado paquetes de estímulo, reflejando expansiones fiscales y monetarias contrarias a la ortodoxia, con compromisos en inversiones verdes, por ejemplo. Nosotras ya llamamos desde el consenso de Montevideo y particularmente en la última reunión, conferencia regional sobre la mujer en Santiago, a políticas contracíclicas. Los países a la región lo están haciendo, pero no es suficiente. Los paquetes de estímulo son mucho menores y justamente por las exigencias acreedoras de la deuda. Entonces, cuando hablamos de la agenda de financiamiento para el desarrollo, necesitamos también hablar de la liquidez, pasar y ampliar y redistribuir la liquidez desde los países en desarrollo hacia los que están en desarrollo. Fortalecer la cooperación regional, aumentando la capacidad de las instituciones financieras. Llevar a cabo, y esto es algo que hemos insistido sistemáticamente desde esta región al mundo, una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral. Ampliar los instrumentos innovadores, integrar las medidas de liquidez y reducción de deuda con un futuro mejor y una estrategia de financiamiento. Segundo punto que quiero tocar es más allá del PIB. Tenemos que ir más allá de este indicador y desde la CEPAL y las Naciones Unidas se ha planteado para impulsar un concepto multidimensional de medición de la pobreza y la creación de índices de vulnerabilidad multidimensional. Se deben medir capacidades, conocimientos, tecnologías, brechas fiscales y desigualdad y las asimetrías, las asimetrías globales y entre países. Quiero detenerme en los aportes que los feminismos y la economía feminista han hecho para que la recuperación no deje a nadie atrás. Uno de ellos es romper el silencio estadístico. Hablemos de lo que no se mide, hablemos de lo que es invisible, transformemos estos nudos estructurales de la desigualdad. Y ahí hemos puesto centralmente la medición del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, haciendo evidencia contundente sobre el carácter económico de este trabajo. Y ahí hemos estado trabajando en los últimos años muy de la mano con ONU Mujeres, con el INEGI en México, con el INMujeres, justamente generando un grupo de trabajo de estadísticas de género para visibilizar la importancia de este trabajo. Solo tres datos. En México, en el 2020, se presentó un aumento de las horas en las labores domésticas y de cuidado, fundamentalmente en las vinculadas a los cuidados de la salud dentro del hogar, con un crecimiento del 9,4% con relación al año anterior. El valor neto económico creció un 11% respecto al año anterior. En el Banco Central de Chile, de la misma manera, subió 4,8 puntos porcentuales respecto al 2015. El valor económico del trabajo no remunerado en los cálculos de las cuentas nacionales, pasando del 21,8% al 25,6%. O en Argentina, mostraba que la participación del sector del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados sobre el PIB sería del 21,8%, cifra 5,9% mayor que la medición. Es decir, tenemos que repensar el PIB y tenemos que incluir en las mediciones y contar variables que tengan en cuenta esta producción que es la producción de la vida. Lo que nos ha mostrado la pandemia y la crisis es la importancia de sostener la vida, del planeta, de las personas. Y la propuesta es descentrar el PIB. Descentrar el PIB significa dar lugar a seguimiento de mediciones y respuestas que integren en el análisis económico tres variables que son claves desde el aporte del feminismo y desde los consensos de los gobiernos también en esta región que lo ha llevado siempre como un tema bandera. El uso del tiempo, los cuidados y el bienestar. El bienestar en su dimensión multidimensional. Ingresos, salud, educación, seguridad alimentaria, entre otros. Lo estamos trabajando en la actualización de los sistemas de cuentas nacionales con un grupo de trabajo en concreto. Quiero cerrar hablando del cuidado, del cuidado de las personas y el cuidado del planeta, que producen valor en forma de bienes públicos, porque la sociedad en conjunto percibe sus beneficios. Y esto ocurre en escalas, en escalas nacionales, regionales y mundiales. Dada esta interdependencia, los seres humanos somos interdependientes y en algún momento de nuestra vida requerimos cuidados y en algún momento de nuestra vida cuidamos. Y tiene un papel central, no solamente, como digo, en esta articulación de la dimensión social, sino también en la dimensión ambiental y la dimensión del planeta. Estamos buscando un enfoque multiescalar que vaya más allá de la coordinación de los esfuerzos en los gobiernos de los países. En un mundo globalizado, las acciones nacionales no son suficientes. Se necesita, entonces, una cooperación financiera que contribuya a cubrir las crecientes necesidades de financiamiento, hacer inversiones estratégicas reales en las políticas de igualdad. Hay un consenso multilateral y en la cooperación en la necesidad de invertir en igualdad, en la autonomía de las mujeres como un eje catalizador del desarrollo sostenible. Sin embargo, en los análisis de la cooperación al desarrollo o de las agendas globales todavía esta inversión es muy marginal. Y cuando hablamos de la sociedad civil o cómo protegemos en la región a los movimientos feministas y organizaciones de mujeres, esta inversión todavía es muy pequeña. En conclusión, estamos ante el desafío de fortalecer el multilateralismo y la integración regional y global con el fin de abordar de forma coordinada los desafíos para poner la igualdad y la sostenibilidad en el centro, para hacer frente a las tendencias recientes de la globalización comercial y financiera, el cambio climático, la crisis sanitaria, la crisis de los cuidados. Frente a esto hay que fortalecer el multilateralismo. Estos son periodos de mucha desconfianza y, aunque el multilateralismo no es perfecto, la ONU no es perfecta, hay que apostar por una solución global y negociada del desarrollo, por proteger los bienes públicos globales y poner la igualdad en el centro. Aprovecho este espacio para hacer un llamado para enfrentar estas asimetrías y proteger la cooperación, desde luego la sur-sur, la triangular, la regional, pero también la norte-sur, en múltiples dimensiones, donde cada vez más actores públicos y privados van a estar trabajando. Y cómo podemos articular la dimensión económica, la productiva, la social, la medioambiental, la institucional, la tecnológica y, por supuesto, la de género. Por último, y antes de despedirme, les invito a continuar el intercambio en estos temas en la quinceava conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que se realizará en Argentina en noviembre, que va a presidir, que estamos trabajando junto a Argentina y Chile y que estamos coordinando junto con ONU mujeres su preparación. Y su tema principal será la sociedad del cuidado, horizontes para una recuperación sostenible con igualdad de género. Será un gusto contar con la participación de todas y todos ustedes para profundizar este cambio, que es un cambio de paradigma, que es un cambio en la visión del Estado, que es un cambio en la visión del multilateralismo, que es un aporte central del feminismo, que es un aporte central de la región y, como decía, desde luego para la Cepal, para nosotras, esta idea de la sociedad del cuidado interpela el modelo de desarrollo, el estilo de desarrollo y coloca el bienestar y, lo que es importante, la sostenibilidad de la vida en el centro. Descentremos el PIB, pongamos la sostenibilidad de la vida en el centro y avanzaremos en esta colaboración con CLAXO ahora y en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana Huesme por su generosa y su gerente participación en este panel. Registramos los elementos que nos dejan, los insumos, los saldos y, desde luego, la última invitación, que tiene un enorme sentido para el Consejo y yo creo que para todos los que estamos preocupados por la problemática de la cooperación y el desarrollo integral desde América Latina y el Caribe. Quisiera presentar a continuación, para continuar este panel, dándole la bienvenida, desde luego, a Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Un gusto. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Darío. Y, bueno, muchísimas gracias a Karina Batiani. Felicitaciones. Creo que es la primera vez que nos vamos a volver a encontrar en masa después de más de dos años. Es realmente una alegría. Está toda la Oficina de Mujeres de México, pero quienes pudimos venir también. Ana Güemes, quiero dialogar contigo con Karina y con Darío en vez de leer lo que traía, porque buena parte de los mensajes institucionales de ONU Mujeres ya los diste desde Cepal, así que me voy a tomar esa libertad de reaccionar para seguir dialogando. Primero, totalmente de acuerdo con todo lo que venimos escuchando de los tres y quizás entrando en el debate sobre la primera pregunta que nos colocabas Karina y que ya empezó a contestar con muchos elementos, creo que la gran mayoría de los elementos que teníamos para contestar, Ana. Efectivamente, es posible que los últimos 20 años estemos en el momento en el que estamos más desintegrados como región. Primero el problema de punto de partida. Y esto es difícil, es difícil para todos los actores, hasta para la propia cooperación, tradicional o no tradicional, porque fortalecer los mecanismos institucionales de la integración regional es difícil si no tenemos la voluntad política de las partes que lo componen. Sin embargo, mi llamado siempre a todos los actores de la cooperación, incluida la Unión Europea, es seguir apoyando los mecanismos regionales de integración. ¿Por qué? Porque son proyectos de largo plazo y estamos, de alguna medida, tenemos esta responsabilidad, yo creo, y hablando desde Naciones Unidas, pero todo el sistema de cooperación es algo que la sociedad civil nos recuerda permanentemente, de no hipotecar el futuro en pos de las urgencias del corto plazo y del presente. Y esto creo que es algo que la cooperación siempre tiene que tener, sea cual sea el origen, en su horizonte. Ahora bien, también tenemos que reconocer que posiblemente en los últimos 20 años es el momento en que la región está recibiendo menos fondos de todos los tipos de cooperación, la norte-sur y la sur-sur. Y esto, bueno, ¿por qué? En parte por la trampa de la renta media o la maldición de la renta media, le hemos llamado a muchas formas, las brechas de la renta media, y la CEPAL ha construido literatura sobre esto, pero hace rato que América Latina, pero también el Caribe, no son una prioridad de la cooperación tradicional. Y uno diría, bueno, por las buenas razones, sin embargo, en los últimos años creo que las múltiples crisis que se encadenan, ya las empezaron a describir los tres, hacen que nos encontremos en esta situación. Claro que tenemos problemas diferentes y por supuesto que sigue habiendo cooperación. Evidentemente las crisis que tenemos en todas sus dimensiones hoy en Haití o de vulnerabilidad ante el cambio climático en el Caribe, siguen llamando la atención de la cooperación tradicional. Esperemos que la crisis de migración y refugiados, combinada con la de desastres naturales y climática de Centroamérica, siga llamando la atención de la cooperación. Por ahora es mucho más discurso que realidad, pero bueno, por lo menos hay discurso, no es poco, la narrativa vuelve, la narrativa está volviendo de volver a cooperar. Muchos cooperantes de nuestras contrapartes tradicionales en el eje iberoamericano como lo fue España, habían desaparecido de la región, están volviendo. Hay voluntad política de volver a entender que América Latina puede ser una contraparte, no sólo porque tiene problemas estructurales que no se resuelven, sino también porque podemos encontrar soluciones a los problemas globales compartidas. Y creo que esto también se pone en evidencia en el contexto global en el que estamos, de defensa de los derechos humanos, de la democracia y del sistema multilateral. Hoy están en jaque a nivel internacional y la cooperación, y América Latina en particular, tiene un rol que jugar. Acá creo que es importante también decir que lo que tenemos es una gran miopía, que describía muy bien Ana, de la operación tradicional. Bueno, por un lado porque tenemos una agenda del desarrollo, el desarrollo sostenible que es nueva, integral y amplia, pero la regla para medir si cooperamos o no con un país sigue siendo el PBI per cápita. Entonces estamos en una situación esquizofrénica, casi podríamos decir, donde hay unas metas enormes que incluyen a toda la humanidad, pero unas reglas del juego definidas por un grupo de cooperantes, la cooperación tradicional, los 30 países sentados en el CAD, en el Comité de Ayuda al Desarrollo, en la OCDE, en París, que sigue teniendo esta regla de los años 60, vamos a decir así, que de alguna forma nos deja en gran medida fuera del juego. Evidentemente hay mucho discurso de producción académica, técnica, desde los distintos organismos para contrarrestar este debate, no solo con los elementos del feminismo que traía Ana, con la propia voluntad política del Secretario General de Naciones Unidas, de cambiar este criterio, pero también desde América Latina, de los gobiernos y de los países. En los últimos años, CEPAL, junto al Centro de Desarrollo, junto al Gobierno de Chile, al Gobierno de Uruguay, y se sumaron la gran mayoría de los gobiernos de América Latina, empezaron a desafiar esto colocando el concepto de países en transición y desarrollo en transición como una forma de salir del embrete del PBI per cápita y de pensar el desarrollo y la cooperación al desarrollo desde otro lugar. Pero la miopía, tenemos que decir, no es solo un problema de la asignación, de un criterio formal, es una miopía política, y en definitiva, por eso hoy estamos donde estamos en América Latina. De alguna forma, los otros tractores de la cooperación se diluyeron en los últimos años, estos son el diálogo político y el comercio, pero no porque la cooperación vaya al servicio del comercio, no necesariamente, a veces sí, a veces no, pero el diálogo político también se erosionó en lo que son las lógicas de cooperación triangular o norte-sur, y esto va de la mano de este casi abandono, uno podría decir, de la cooperación tradicional a nuestra región. Pero bueno, también hubieron otros abandonos, en el gobierno anterior de Estados Unidos se abandonó el sistema de derechos humanos, de alguna manera casi se abandona el sistema multilateral, por lo tanto, estos desafíos del abandono, vamos a llamar así, no son solo de América Latina, son del sistema en el que estamos. También es cierto que en estos últimos años China pasó a ser la principal contraparte comercial de buena parte de nuestros países en la región. Y si bien vimos hasta hace pocos años un auge importante la cooperación sur-sur sobre el que muchos de nosotros hemos trabajado, eso ha decaído, y por supuesto que decayó desde el COVID, y además hay que decirlo, la cooperación sur-sur nunca tuvo como objeto los derechos humanos, la igualdad de género, o la igualdad en sentido amplio. Sí tuvo como objeto el análisis de los primeros 10 años, por ejemplo, de los informes de cooperación sur-sur iberoamericanos, muestra que sí, fortalecer el Estado, fortalecer la capacidad del Estado, sí estuvo en el centro de la cooperación sur-sur, pero todos estos otros temas que tienen que ver con la interseccionalidad de la agenda que Ana colocaba, no son prioridad de cooperación sur-sur, porque es en base a oferta y demanda, y se entiende de manera muy reducida, se entiende la cooperación sur-sur como la cooperación entre Estados. Y sin embargo, la propia Claxo, por ejemplo, es un claro ejemplo de cooperación sur-sur, académica, de la sociedad civil. Y tengo que decir que ustedes son un ejemplo, por supuesto, de cómo se han mantenido irrelevantes en el tiempo, y realmente, bueno, hoy nos congregan a todos acá y todos estos días, pero la gran mayoría de las iniciativas de sociedad civil regionales o subregionales han desaparecido en los últimos años porque no acceden a ningún tipo de recursos, ni de los presupuestos públicos nacionales, ni de la cooperación. Y ahora encima estamos en un contexto donde múltiples crisis se superponen, como bien nos resumía Ana, y bueno, la UNTAD, por ejemplo, nos dice, esto para el mundo, Ana nos mostraba el reporte de ayer de la Cepal, que 100 países van a enfrentar esta crisis acumulada del COVID, que fue sanitaria, social y de gobernanza, o gobernabilidad en nuestros países en algunos, que además está la del hambre, la de los alimentos, la financiera, que también retrataba muy bien Ana, y la climática, que también refería. Más de 100 países van a tener estas triple crisis que los van a afectar brutalmente en los próximos dos años. O sea que tenemos ante esto un efecto realmente de boomerang, hay que decirlo así, y estamos a 8 años del 2030, esa meta que nos pusimos para lograr los ODS, pero estamos mucho peor que en el 2015. Y esto no es para deprimirnos, es solo para hacer un sentido de realidad. Bueno, ¿sabe qué? Tenemos que revisar esto. No para no revertir este retroceso, pero el retroceso que han significado los últimos años en el tejido social, por supuesto en la pobreza de la desigualdad y en la capacidad de la sociedad civil de organizarse, ya sea para ejercer presión a nivel nacional o regional o multilateral, es enorme. O sea que acá creo que, si bien pongo el buen ejemplo de Claxo, hay que también decir que muchas otras redes o iniciativas, ya sea regionales o de cooperación sur-sur o triangular, no sobrevivieron a esta crisis por la falta de recursos. Claro, ¿qué pasa? Asignar recursos para la cooperación al desarrollo. O lo mismo que para la igualdad de género, por lo general, es una prioridad muy disputada en el debate público cuando hay que definir a dónde va el presupuesto, más aún en tiempos de crisis. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad? Y en conjunto, y yo creo que esto es un claro ejemplo, y ustedes desde Claxo nos congregan a muchos de nosotros acá en esta mesa a decir, bueno, ¿cómo construimos capacidad crítica para que cada vez que se asignen recursos, ya sea en los países desarrollados o en nuestros países, la cooperación al desarrollo no desaparezca y la igualdad de género en este caso, evidentemente, pero para mí está muy relacionada con todas las desigualdades. Cuando miramos la cooperación tradicional, por ejemplo, América del Sur de los últimos 20 años, si la cooperación tradicional bilateral dio más, si había más desigualdad de género en términos de AOD, la ayuda oficial al desarrollo de los países. Sin embargo, la desigualdad de ingresos no se consideró nunca. Cuando miramos los criterios, Gini no aparece. Entonces, esta necesidad de que la cooperación entienda las múltiples desigualdades atadas y que no habrá democracia sólida sin reducir y transformar o eliminar las desigualdades, es casi que una tarea difícil, pero que entre todos los actores, con evidencia académica, empírica, con posicionamientos de Naciones Unidas, que evidentemente estamos muy preocupados por esta situación, creo que tenemos que empezar a construir. O sea, eliminarnos de criterios del pasado que tienen más de 60 años que no se adaptan a la realidad, pero también entender que la guerra de Ucrania, como bien decía Ana, lo que trae es un nuevo centro de las prioridades, claramente para Europa, y hay que decir, la Unión Europea ha sido, junto a algunos países, no se acompaña acá Mateo de Suecia, unos pocos países de la Unión Europea que han continuado esta cooperación tradicional con América Latina y el Caribe. Pero ahora la prioridad es la defensa, la prioridad es la securitización de la agenda del desarrollo y la renuclearización de Europa en este contexto. Entonces, esto también nos va a afectar, va a afectar a los recursos para la igualdad, para la igualdad de género en sus propios países, para la igualdad de género en América Latina y para la cooperación con América Latina. Y acá, y con esto termino, es que los países de América Latina y el Caribe, la academia, la sociedad civil en su conjunto tienen un rol que jugar. Así como fuimos centrales para la agenda de los ODS, para que la desigualdad estuviera en el centro de los ODS, sin América Latina no hubiera pasado, con aliados, por supuesto, como Suecia, con aliados. Pero si no, no hubiera sido. Ustedes lo saben muy bien. Ahora, hoy a 8 años los ODS estamos más lejos que nunca. América Latina tiene, de alguna manera, casi que una responsabilidad histórica de poder educar, ejemplificar, traer a las contrapartes tradicionales de la cooperación norte-sur y triangular, para que no se erosione del todo la agenda del desarrollo sostenible, porque está en riesgo, tanto en Europa, bueno, como las Américas en su conjunto, vamos a ver cómo termina hoy esta cumbre de las Américas, más dividida que nunca, evidentemente, por razones de fondo que no vamos a debatir acá, pero que nos dejan. Una luz, bueno, tenemos mucho que aportar y varios países de América Latina pueden liderar esta discusión. Evidentemente, la agenda transformadora que trae el gobierno actual de Chile, con la perspectiva de derechos y con una política exterior feminista, como también la tienen algunos de los países, por lo menos en sus documentos de política, otros de la región, puede ser un enclave para rediscutir las relaciones con el resto del mundo y traer así una dimensión de igualdad, tanto de ingresos como de género y democracia, a todas sus relaciones. Y con esto cierro porque me puedo quedar hablando ahora, si les pido disculpas, si fue muy largo, perdón, Darío. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, por esta presentación crítica, autocrítica, coloquial, sustantiva, que me parece que nos aporta generosamente para seguir trabajando. Yo no puedo dejar de subrayar esta responsabilidad que nos recuerda sobre América Latina, en el sentido de que sí hay un peso histórico para plantear y replantear este problema, pero no solamente reivindicando los elementos fundacionales de la cooperación sur-sur, sino este abanico de nuevas problemáticas que hoy están abiertas justamente, y yo creo que la relación con los organismos de cooperación como ustedes, desde el punto de vista de CLACSO, fomentando esta mirada crítica, desde el punto de vista del desarrollo de las afluentes del pensamiento crítico, creo que podemos pensar en una agenda viable de cooperación integral. Muchísimas gracias. Debo comentar con ustedes y compartir con ustedes la lamentable ausencia de Gabriela Ramos. Nos dice que por razones de género, de fuerza mayor, familiar, no nos puede acompañar lamentablemente. Sabemos que tendremos otra oportunidad para compartir con ella sus reflexiones. No quiero ser el verdugo del tiempo, pero tenemos un espacio temporal disponible para el desarrollo de este panel. Tengo el enorme gusto de presentar ahora a Gloria Isabel García Parra, directora regional de Programas e Influencia de OSFAN Internacional en América Latina, Colombia. Yo no puedo, al presentarla, más allá de una razón protocolar de bienvenida, recordar este diagnóstico, este documento. Las desigualdades matan. No puedo evitarlo. De manera que con estas palabras muy sentidas le ofrezco el micrófono para que nos acompañe. Bueno, pues muchísimas gracias para todos, para todas. Muchas gracias a Claxo por invitarnos. Es un gran placer estar aquí con todos, con todas. Sobre todo es como muy disiente que nos inviten como sociedad civil. Ustedes saben que a OSFAN fundamentalmente lo que le interesa es fortalecer, acompañar las voces de la sociedad civil que a veces están un poquito como subrepresentadas en estos espacios. Entonces, nos parece bien interesante. Nos parece súper clave poder hablar de las tendencias de la cooperación, porque creo que en términos generales, pues ya ustedes lo iban señalando antes, estamos en este panorama crítico, que es como la palabra que más o menos describe la sensación que puede dibujar a América Latina en este momento, las crisis. La crisis climática, la crisis alimentaria, la crisis de los cuidados, la crisis de la sanidad. Es como muy impresionante cómo vamos encontrando este término tan reiterativo y que consideramos que ayuda como a describir muy bien una situación que por primera vez nos junta a todos los países de la región. Lamentablemente hemos tenido otros momentos en que ha habido coyunturas muy particulares, pero como que más o menos se orientan. En Centroamérica se puede hablar de temas más o menos generales, el Caribe tiene su agenda, América del Sur siempre con sus países tan grandes, cada cual focalizado, pero en este momento nos encontramos todas y todos en medio de esta situación que consideramos bastante crítica. Para hablar un poco del asunto de la cooperación, me gustaría fundamentalmente centrarme en tres cosas. El primero, en esos factores que inciden en la agenda actual. Y bueno, ya ustedes han citado unos que son fundamentales y que básicamente están otra vez alrededor de los asuntos de la crisis, pero sí consideramos que es bien importante entender que también hay una leve transformación y un giro en alguna de las agendas de la cooperación que queremos verlas también desde esa perspectiva positiva. Una tiene que ver con los pactos verdes, que entendemos que si son bien entendidos efectivamente pueden ayudar a la región, tanto para hacer sus contribuciones regionales en lo que significan los pactos verdes y lo que significan unas transiciones que pueden ser un poco más justas. Precisamente América Latina y algunos sectores en especial han sido muy abanderados de estas agendas, de demostrar que efectivamente existen modelos de desarrollo que pueden desafiar los modelos más hegemónicos, desarrollistas, consumistas, extractivistas y queremos pensar que ahí puede haber una esperanza, un punto de partida y algún anclaje desde el cual América Latina puede proyectarse y dar algún ejemplo al mundo o por lo menos a lo que son los países en desarrollo. Y la segunda agenda que nos parece importante, clave y fundamental es la agenda feminista. Entendemos que la cooperación efectivamente está dando un giro hacia una cooperación feminista y que ya no nos da vergüenza decirlo, pues recordaremos, pero hasta hace unos años era un poquito medio, hasta complicado declararse feminista. Y es muy bueno entender que en este momento hay países que hacen declaraciones explícitas de una agenda de cooperación hacia los países en desarrollo que ponen en el centro principios feministas y que hacen una decisión muy específica por los derechos de las mujeres y de las niñas. Creemos que eso es clave y también nos ayuda mucho a reforzar, por lo menos desde organizaciones como Oxfam y otras, de podernos declarar como organizaciones feministas que ponemos en el centro los principios que significa tener esta agenda. Luego también nos interesa mucho observar por dónde van las tendencias del financiamiento de la ayuda oficial al desarrollo. Y bueno, ahí sí somos un poco menos optimistas, no vemos que haya cosas específicamente que celebrar. Nos parece muy preocupante todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos que hay en términos de la ayuda oficial al desarrollo. Y es lamentable, pero desafortunadamente siempre hay una excusa para poder incumplir estos compromisos. Y en algún momento son las crisis propias que viven los países, la situación por la que pasa cada uno de los países que se dedican a la cooperación. Y nos preocupa que en este momento se tome como excusa la guerra de Ucrania, que es precisamente como el titular que hay. Entonces, cómo nos reorientamos y ahora necesitamos defendernos de… Es absolutamente legítimo, no lo vamos a minimizar. Es una situación crítica para Europa. Pero tenemos que ser conscientes que no puede servir como excusa para decir ahora reorientamos y salimos de América Latina, porque América Latina en últimas no es que esté tan crítica, porque América Latina efectivamente está crítica. Ya las dos personas que me han precedido han señalado en términos específicos cómo han sido las diferentes afectaciones y podemos saber lo que le espera a América Latina en términos fundamentalmente de la situación alimentaria que va a vivir, la hiperinflación que ya estamos viviendo y que estamos enfrentando, que es bastante, bastante complicada. Para una región como Centroamérica, que los precios de producción del maíz se incrementen 60 por ciento, es una cosa absolutamente crítica para países que dependen, pues que su alimentación depende fundamentalmente del maíz, por ejemplo. Y luego ni qué decir de otros países como Ecuador y Colombia que están enfrentando cifras de aproximadamente el 25 por ciento de inflación en los costos de alimentación solamente. Esto, por supuesto, para absorberlo para familias que están en condición de vulnerabilidad, pues es una situación muy crítica. Con lo cual, hay evidencia suficiente para señalar que en este momento América Latina requiere de la cooperación y que tendremos que encontrar algún punto medio para ver cómo negociamos entre agendas de las prioridades, de las crisis propias que pueden vivir regiones como Europa y las que tenemos aquí, más domésticas, por así decirlo. Nos preocupa también mucho la reorientación de la ayuda oficial al desarrollo, y bueno, esto lo hemos señalado, las formas en las que se mide la necesidad de la cooperación. Y es muy lamentable que se considere esa famosa graduación de los países, los países que ya se graduaron, que ya nos graduamos de pobres y que entonces, por lo tanto, ya salimos de los temas de prioridad. Esto sabemos que es absolutamente discutible y que afortunadamente con organismos académicos se ha podido demostrar que está bastante lejos de la realidad. Y, por supuesto, la reorientación crítica que se da hacia todas aquellas crisis mediáticas nos parece que debería ser efectivamente un asunto para observar. No es posible que la cooperación internacional funcione como uno de estos focos de concierto, para donde van los medios, más o menos hacia allá se mueve la cooperación, y si en este momento… siento mucho usar términos como estos, pero si en este momento la moda es el huracán que azotó tal zona, entonces la cooperación se enfoca allí, y si luego es la hambruna allí, entonces nos enfocamos acá. Ahí creo que nos falta todavía una discusión bastante más profunda de cómo se establecen las prioridades y cómo la influencia que ejercen los medios sobre la cooperación es un poco ponderada, no es justo que la cooperación se guíe solamente por este concepto que puede ser uno de los elementos, pero claramente no es el fundamental. Entonces, bueno, las tendencias nos resultan preocupantes, nos resulta crítico poderlo observar. Y en ese sentido creemos que la agenda de futuro y en este… bueno, de futuro, presente bastante, nos plantea como tres escenarios que son urgentes de atender. El escenario inmediato, que definitivamente América Latina vuelve a entrar en una situación en la que requiere de asistencia humanitaria sí o sí, sé que siempre ha sido muy discutido y que en América Latina siempre se ha pensado o a veces incluso se ha visto la ayuda humanitaria pues con este carácter asistencial, que no promueve el desarrollo, que puede generar incluso acciones con daño, pero bueno, yo vengo del mundo humanitario con lo cual, claro que es fundamental que pensemos en esta agenda. Y hay muchísimas formas y muchísimas modalidades de tener una agenda humanitaria que efectivamente contribuya y que sea compatible con las agendas del desarrollo. Va a haber un número importante de personas en situación de inseguridad alimentaria y esto es un tema que América Latina ya más o menos había logrado superar. No podemos regresar allí. Esto tiene unas implicaciones profundas para lo que… en términos de cómo se empeña el futuro de una generación o de varias generaciones, con lo cual esto es vital. Pero junto con esta agenda urgente también está la agenda de los principales receptores de la cooperación al desarrollo, que son las organizaciones de la sociedad civil. Nos impresiona de manera muy, muy grave lo que está pasando con el cierre del espacio cívico y la democracia en las Américas. Muchas de las organizaciones con las que Oxfam trabaja están imposibilitadas en este momento para recibir cooperación por el cierre del espacio, porque los gobiernos son restrictivos, autoritarios y quieren acallar la voz de la sociedad civil. Entonces, es una combinación que tendremos que revisar con mucha atención, porque si hay poca cooperación y adicionalmente los gobiernos están restringiendo los mecanismos para que estas organizaciones de la sociedad civil hagan su trabajo, pues son ya dos presiones que son bastante difíciles de llevar. Entonces, esta agenda es clave, esta agenda es fundamental, es estratégica, pero es inmediata. Esta no nos da espera, ni podemos irla trabajando, ni podemos irla desarrollando de manera… en cocción lenta, como si hay otros procesos, sino que es bastante urgente. Tenemos en varios países de la región cierre de organizaciones de sociedad civil, expulsión de defensores y defensoras de derechos humanos, asesinatos de personas que defienden el territorio. Esta es una agenda que no puede esperar, definitivamente. Luego tendríamos estas agendas de mediano plazo, en las que efectivamente nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con los impactos de la crisis climática. El día de hoy estamos lanzando un informe precisamente sobre daños y pérdidas por acciones del cambio climático y lo que señala tal vez el titular del comunicado señala que en este momento se necesita un 800 por ciento más de recursos de lo que se requería hace 20 años por afectaciones de cambio climático, solamente en este siglo. Todo lo que tiene que ver con migración climática, todo lo que tiene que ver con afectación a la agricultura y demás, está bastante, bastante crítico. Y luego también tenemos la agenda de largo plazo. Creo que en esto seremos súper reiterativas en esta mesa y también con las personas que están acá, en lo que tiene que ver con el cambio del modelo. Definitivamente es un modelo no sostenible, ya demostró que no sirve, ya demostramos que efectivamente no podemos vivir solamente de los recursos naturales, ni de la explotación laboral, ni solamente de todo lo que significa un poco minar lo que tenemos nosotros en los recursos de los países. Entonces, efectivamente, momento crítico, momento muy complicado. Normalmente también solemos decir que las crisis son oportunidades, esperamos que esta sea la oportunidad para tener efectivamente una agenda de integración un poquito como más coherente. Y yo creo que esta mesa y seguramente las personas que estamos acá somos un buen ejemplo de quiénes somos las que tenemos la responsabilidad de impulsar la agenda. No voy a hacerla porque eso ya vienen muchas más, pero sí por lo menos de impulsarlas. Entonces, muchísimas gracias y, bueno, una alegría compartir con ustedes. Muchas gracias a Gloria Isabel García Parra por esta presentación muy aportadora para estas preocupaciones integrales inmediatas y no tan inmediatas. Muchas gracias. Gracias. Entiendo que la participación del siguiente panelista, Mariano Jabonero, se hará a través de una videograbación. Pregunto a los que nos acompañan si podemos hacerlo en este instante. Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos de España. De esta manera, a distancia, le damos la bienvenida y escuchamos su aporte a este panel. Mi más cordiales saludos a todos y a todas y agradeciendo a Classo de forma muy expresa la invitación a participar en este importante debate. En un momento que, además, coyunturalmente es más relevante todavía por los retos que tenemos que enfrentar. Vivimos un momento complejo, como no se ha vivido muchísimo tiempo, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Eso ha venido, digamos, a generar unas situaciones en límites, en ocasiones, una situación, digamos, de falta de políticas operativas y hacer posible que la recuperación sea lo más pronto posible. Se pregunta, se me pregunta, sobre cuáles son los nuestros deberes de la organización. Mi más cordiales saludos a todos y a todas y agradeciendo a Classo de forma muy expresa la invitación a participar en este importante debate, en un momento que, además, coyunturalmente es más relevante todavía por los retos que tenemos que enfrentar. Vivimos un momento complejo, como no se ha vivido muchísimo tiempo, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Eso ha venido, digamos, a generar unas situaciones en límites, en ocasiones, una situación, digamos, de falta de políticas operativas y hacer posible que la recuperación sea lo más pronto posible. Se me pregunta sobre cuáles son los nuestros deberes de la Organización de Estados Iberoamericanos, desde la OEI, cuáles serán los principales retos y desafíos que tiene la cooperación para Iberoamérica. Pues bien, de una forma sintética, diría que habría tres grandes desafíos. El primer de ellos sería revertir la situación que se viene a producir en la región de pérdida, de caída, de disminución de la cooperación internacional hacia América Latina. Una situación de pérdida que empezó con la crisis del 2008, Lehman Brothers, en la cual la cooperación internacional empezó, digamos, de forma progresiva, a decaer su presencia en nuestra región. Presencia, apoyo, recursos, interés político, en resumen. Eso que estaba ocurriendo ya, antes de la pandemia, supone una tendencia que hay que revertir. Hay que revertirla porque llegamos a la pandemia, no sé si es exagerar o no, pero quizás en las peores circunstancias posibles. En el momento en el cual, incluso cuando la economía empezó a crecer lentamente o incluso a decrecer, y cuando además empezaban a aflorar tensiones sociales importantes de la región, que den lugar a movimientos de descontento, muy acusados, como se puso en manifiesto, en muchas ciudades de nuestra región. Como ocurrió en Bogotá, como ocurrió en Quito, como ocurrió en otros lugares. Digo, decía, revertir esa tendencia, una tendencia a la baja. Segundo lugar, hacer frente a los efectos de la pandemia. Además de revertir esa tendencia, hay que, digamos, compensar, reparar el daño que ha ocasionado la COVID en la región. Ha sido una situación, como decía al principio, insólita. Ha habido miles, miles de ciudadanos que hemos perdido, cientos de miles de enfermos. En resumen, los datos son muy instructivos. Si la región de América Latina comprende el 8% de la población total mundial, el 25% de los contagios han sido en nuestra región. La pandemia se ha ensañado especialmente con América Latina. Y eso genera efectos negativos de todo tipo. El primer efecto negativo ha sido, como decía antes, la salud. Hemos perdido a miles y miles de conciudadanos. Es un daño irreparable. El segundo efecto negativo es la economía. Hemos tenido, he sufrido un retroceso económico como no ocurría desde la gran recesión del 1929. Nuestra economía se ha dañado y se ha dañado fuertemente. Y en segundo lugar, en tercer lugar, yo diría también, digamos, un efecto negativo de la pandemia muy fuerte y muy acusado sobre dos áreas sociales básicas, que son, perdón, la educación y la cultura, han sufrido de forma manifiesta. En educación, más de 160 millones de niños, niñas y jóvenes han quedado confinados en sus hogares, no pudiendo seguir su atención educativa regular. Algunos de ellos, una parte, pudieron seguir la atención educativa virtual, pero una parte es valente, porque por desgracia se ha puesto manifiesto que una buena parte de la población de esta región no tiene acceso a comunicación digital ni dispositivos si quieren en sus domicilios. Eso ha supuesto lo que califica el Secretario de la Generalitat de Naciones Unidas como una catástrofe generacional. Una generación que va a tener menos y peor educación y unas circunstancias, estas de la pérdida educativa, que van a alastrar su futuro desarrollo personal y profesional y que van a suponer, digamos, un elemento negativo para nuestras sociedades. Junto con ello, también la cultura. Se ha dicho, y no sin razón, que la cultura fue lo primero que cerró y va a ser lo último que va a abrir. Y así está ocurriendo. ¿Y por qué? Pues una cuestión muy evidente. La cultura supone proximidad física. Cuando vamos al teatro, al cine, a alguna actividad, vamos presencialmente. Y eso ha supuesto, digamos, cerrar el lugar de actividad cultural, ya sean museos, cines, teatros, que han ido abriendo de forma progresiva lentamente. Pero eso se cosa también en datos de empleo y que tiene que ver directamente con que la cultura es una fuente importante de empleo y de economía en nuestra región. Y tengan en cuenta que la pandemia ha hecho perder 1.600.000 puestos de trabajo en las actividades culturales en nuestra región. Por lo tanto, es un área también castigada especialmente por la pandemia. Bien, lo que tenemos que hacer es, claramente, y creo que en este momento en algún lugar se está haciendo, no en toda la región, y la cooperación creo que es una ayuda para que sea así, es identificar qué lo que ha ocurrido, qué pérdidas se han producido y establecer el mecanismo de recuperación. Y recuperación cuanto antes y con los medios necesarios. Ahí tenemos que hacer una llamada a los organismos de cooperación financiera, a la banca multilateral. Tanto el BID como el CAF como el Fondo Monetario, que sean conscientes de que hay una deuda solidaria con nuestra región en este momento. Y nuestra región en este momento necesita, digamos, incrementar las inversiones en aquellos proyectos de cooperación que pueden ayudar a paliar esta situación que estamos exponiendo. Y por último, el tercer reto grande es el que yo calificaría los dos ejes de la cooperación prioritaria en la región, en América Latina. América Latina vivimos en este momento un conflicto comercial que se dirime entre Estados Unidos y China. Somos un territorio de conflicto comercial, por suerte no de conflicto armado, como ocurre en otras regiones del mundo. Tenemos la suerte de que América Latina es la única región en la cual no tenemos ningún conflicto armado fronterizo. Y esperemos que esto continúe siendo así como ha sido así habitualmente. Pero en esa situación, digamos, de conflicto comercial entre China y Estados Unidos, tenemos el eje, digamos, y la política prioritaria de la región, nuestras prioridades. Por una parte está el cambio climático. El cambio climático tiene que ver directamente con la forma de cultivar, la forma de extraer, la forma de tratar a la tierra, tratar al planeta. Y ahí tenemos problemas en la región, fuertemente. Algunos de ellos, como consecuencia de ese conflicto comercial, de esos intereses, ese apetito comercial. Pero tenemos que tener en cuenta que somos una región privilegiada y mantener ese privilegio, tener ese principio de solidaridad generacional, que nuestros hijos reciben un planeta igual o mejor que el nuestro. Y ahí tenemos que somos la mayor reserva de agua dulce del mundo, de masa vegetal, de producción de oxígeno, es decir, todo eso que tenemos que preservar como un tesoro precioso. Es un eje de cooperación, es el de transformación digital. La pandemia ha venido también a formalizar lo que era una tendencia, una tendencia creciente, que era la digitalización de la sociedad. En ese momento tenemos ya una sociedad en un avanzado proceso de transformación digital que afecta a todas las áreas. Afecta a la producción, afecta al consumo, afecta a la formación y la capacitación, afecta a la educación, afecta a la cultura. Es un hecho que impacta directamente en todos los comportamientos, en todas las prácticas y en todas las políticas. Y ahí creo que tenemos una apuesta muy fuerte de futuro, sobre todo porque a través de esa cooperación en el mundo digital podemos superar algo que es el ejemplo vivo de la desigualdad y de la iniquidad que tenemos que superar en nuestra región, que son las llamadas brechas. La brecha digital es una brecha tecnológica, pero la brecha digital es una brecha de clase social. Tiene acceso al mundo digital, más los ricos que los pobres. Es una brecha de territorio. Tiene acceso digital, ahora mismo, más las ciudades que los pueblos. Es una brecha étnica. Las comunidades indígenas tienen escaso acceso a sistemas digitales. Es una brecha de género, porque ahí margina claramente a la mujer. Creemos que esa transformación digital tiene un valor importante porque con ella se pueden superar estas brechas y se puede conseguir una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa, más próspera. En resumen, y con mayor capacidad de presencia política en el mundo, que es algo que tenemos que conseguir de una vez por todas. Por otra parte, desde la OI, retiramos el ofrecimiento a seguir haciendo esto. A seguir haciendo esto que nosotros en la OI llamamos con un mantra que repetimos siempre, hacer que la cooperación realmente suceda. Que no sea una retórica, que sea algo que haga la realidad. Tenemos la mayor red de cooperación de la región, 20 oficinas en 20 países, casi 3.900 personas trabajando para la cooperación a través de la OI y convenios y proyectos con todos los países y todos los gobiernos. Creemos que esa es nuestra apuesta y en esa apuesta, en ese camino, nos van a encontrar siempre y serán bienvenidos. Muchas gracias a todos y a todas. Mis más cordiales saludos a todos y a todas y agradeciendo a CLAS. Amable participación. Tengo el gusto de presentar para seguir a Mateo Adar de Zuluaga. Una sola vez, Zuluaga. Una sola vez. Una sola vez. Sí. Sí, oficial de programas de cooperación regional en América Latina y el Caribe, embajada de Suecia en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias a todos y todas. Bueno. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno. Muchísimas gracias a todos y todas por quedarse para escucharnos a todos. Y, bueno, en primer lugar, quisiera decir que la cooperación internacional hacia América Latina está marcada por unos retos que son comunes a toda la región y una serie de problemáticas que están enlazadas. Que no solo cruzan las fronteras, sino que también alimentan esas, o se alimentan de esas fracturas en la integración. Que son más acentuadas en esas zonas fronterizas entre los gobiernos. O con las crisis y los abandonos que mencionaba Cecilia ahora. Precisamente para hacer frente a este panorama, el año pasado el gobierno de Suecia ha decidido establecer una nueva estrategia de cooperación regional acá en América Latina y el Caribe para el periodo de 2021-2025. Y creo que acá celebro también el compromiso del gobierno de Suecia. Más allá de la crisis en Ucrania, se ha mantenido el compromiso con la región. Y esta tiene un objetivo principal y es generar las bases para mejorar esas condiciones de vida de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza y opresión. Precisamente se trata un poco de desenmarañar esas tramas de desigualdad que también nos convocan a esta novena conferencia CLACSO. Es así como esta estrategia regional sueca ha establecido tres áreas temáticas sombrillas para sus contribuciones. Por un lado, democracia y derechos humanos. Por otro lado, cambio climático y medio ambiente. Y por último, migración y desarrollo. Más específicamente, la primera área busca la promoción de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y un avance decisivo en la agenda de equidad de género. La segunda, el combate del cambio climático. Por supuesto, Suecia siempre un abanderado. Recientemente acabamos Estocolmo más 50 la semana pasada con unos resultados fundamentales. Y por supuesto, protección en general del medio ambiente, uso sustentable de los recursos naturales. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de la gestión de la movilidad humana que garantice los derechos de los refugiados, desplazados internos y migrantes que contribuyan al desarcho. Por supuesto, estas son problemáticas que desde el punto de vista del gobierno de Suecia se intersecan y en contextos locales complejos deben ser abordados de una manera conjunta. Es por eso que, por ejemplo, algunas de las situaciones que pueden ejemplificar mejor esto son las crecientes migraciones forzadas en consecuencia del cambio climático, el caso del corredor seco de Centroamérica es alarmante, la recalcitrante violencia contra líderes sociales que defenden los derechos de la naturaleza, un fenómeno que está cada vez más en ascenso en la Amazonía, o incluso ese incremento de las tendencias autocráticas y patriarcales en los gobiernos en la región, que se hacen más latentes en todas estas últimas elecciones presidenciales, un poco ese cierre del espacio cívico que se ha hablado de la sociedad civil. Y bueno, creo que hasta ahora hemos hecho una gran referencia a el qué de la cooperación internacional, pero me gustaría también hacer una referencia a el cómo, que creo que es fundamental, que pasa por las formas, los principios de acción y esas perspectivas que son posibles adoptar para los diferentes actores involucrados. Hablaré más o menos de tres perspectivas que son identificadas por el análisis del gobierno de Suecia en la región y favorecidas precisamente por nuestra cooperación. Uno, un enfoque integrado regional. Dos, una política exterior feminista. Y el último, fundamental, un conocimiento y práctica de cooperación que está geoculturalmente situada. En primer lugar, entonces, quisiera remarcar el reto que significa profundizar esos procesos de integración regional en América Latina y el Caribe, o una diferencia cualitativa entre lo que sería una cooperación con aproximación multipaís y una perspectiva regional. Esta diferencia radica en el tipo de impacto que planteamos. Por un lado, las contribuciones multipaís suelen tener objetivos comunes, pero soluciones independientes sujetas más a los gobiernos de turno y tal vez una geografía política. Por otro lado, una aproximación regional pretende soluciones más comunes, aunque diferenciadas, pero está centrado más en la geografía humana y física, es decir, centrado en las personas y en la naturaleza. En este sentido, la estrategia regional sueca busca promover una cooperación que transcurre de lo particular a lo general, de lo local a lo regional. En otras palabras, este enfoque pone en el centro a las comunidades y actores locales para poder catalizar sus acciones transformadoras, los cuales, a su vez, pueden trascender en el ámbito regional desde una configuración integradora. Esto se complementa muy bien con las otras dos perspectivas que quisiera mencionar, el feminismo y las prácticas situadas. Entonces, ese otro aspecto que sería ligado a la muy ya reconocida política exterior feminista, Suecia siendo la primera banderada en el mundo de esto, que también se debe hacer extensiva a la cooperación internacional. ¿Qué es un enfoque feminista de la cooperación? Y esto implica una decidida orientación no sólo para afianzar, por supuesto, la equidad de género de la mano del empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres, así como personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, sino también establecer unas reglas de juego bajo unos principios de cuidado e inclusión entre esos actores. Acá me tomo el atrevimiento de citar a la escritora y feminista mexicana Rosario Castellanos, quien alguna vez sostuviera un magisterio en esta universidad que nos cobija hoy y que dice la emancipación significa hasta ahora fundamentalmente no una hazaña de la voluntad, no una prueba de la aptitud, no un alarde de la inteligencia, sino algo más difícil y peligroso que todo eso, una proeza del equilibrio, dedicar su atención con la misma intensidad al cuidado físico, moral e intelectual. Y en ese sentido, la cooperación sueca lo que busca es el cuidado de la naturaleza, los territorios, las poblaciones y las relaciones que existen entre estos. Y así se busca por un lado prevenir la acción con daño, que la mencionaban ahora, y por otro lado promover la participación colaborativa de los actores directamente involucrados, sociedad civil, movimientos sociales, comunidades, campesinas, indígenas, afrodescendientes, actores estatales, mundo académico, sector privado y muchos otros actores de la transformación. En esta medida, un enfoque feminista privilegia un relacionamiento horizontal y un pensamiento multilateral que cuestiona esas relaciones jerárquicas de poder desde la interseccionalidad. Asimismo, la cooperación feminista promovida por Suecia tiene una visión de procesos sustentables de largo plazo y se mide los resultados desde las poblaciones afectadas, es decir, no privilegiamos la implementación de proyectos con resultados inmediatos que pueden ser asociados más a esa ejecución de recursos, es decir, no hablamos sólo de PIB, como mencionaba ahora Ana, así evitamos también la trampa de la renta media, entramos más en las lógicas, en las dinámicas locales y no nacionales. Y por último, me gustaría mencionar el reto de las prácticas y el conocimiento geoculturalmente situado para la cooperación internacional, entendido como una ayuda que opta por consolidar actores y soluciones con arraigo local en la región, es decir, no queremos seguir importando recetas prefabricadas de afuera. En definitiva, la cooperación hacia América Latina también es un diálogo entre diferentes mundos que debe partir del reconocimiento del otro, así como de los conocimientos y prácticas situadas de estos actores de la transformación social. Para cerrar, permítanme citar unas palabras de Gabriel García Márquez, pronunciadas en la ciudad de Uppsala, Suecia, durante su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura denominado La Soledad de América Latina. El escritor colombiano, quien también alguna vez eligió la Ciudad de México como su lugar de residencia, señaló, la interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Creo que estas palabras por seguro resuenan con los desafíos que tenemos más vigentes en América Latina y el Caribe. Agradezco la participación de Mateo Darves Zuluaga que nos ha entregado a pesar, ahora sí dije, una sola vez Zuluaga, a pesar de la brevedad del tiempo, nos ha podido compartir los elementos de un enfoque y una perspectiva para nosotros absolutamente imprescindibles en la perspectiva de trabajar los desafíos de estas diversas dimensiones involucradas en la cooperación integral pensando con cabeza latinoamericana. Muchas gracias. Tengo el gusto ahora para hacer la palabra a Paul Blatt del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social de Suecia. Bienvenido. Disculpe. Es Suiza. Gracias, señor moderador. Gracias a los participantes y muchísimas gracias, Karina, y los demás por haberme invitado por estar aquí presente a este evento. Bueno, una disculpa por dirigirme ante ustedes en inglés pero en español lo suficientemente es sólido como para hablar ante ustedes. Digamos, el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social es un instituto de investigación independiente cuya sede se encuentra bajo el sistema de las Naciones Unidas y su característica es su independencia. Es decir, casi nunca nos hacen preguntas sobre cuestiones, pero, digamos, sobre todo Nuestros programas de investigación cubren la política social transformativa, justicia social y desarrollo, economías alternativas a la transformación y justicia climática y ambiental. Y podemos ver los títulos que estamos muy enganchados con los derechos humanos, los aspectos de justicia social, económica y social. Tengo que decirles que a pesar de que somos un instituto de cooperación y que esta venice esa cuestión durante muchos años, de ninguna manera puedo agregar valor a los detalles y hechos de los desafíos que enfrentan en la región, pero sí quiero tomar un paso atrás y reflexionar conscientemente sobre la cooperación y cuál es el encuadre que se debe detener actualmente dado los desafíos que a nivel global estamos enfrentando y que se replican de diferente manera, pero que se enfrentan también en la región. Quiero cubrir tres puntos. En el primero tenemos el pragmatismo en comparación con la ambición. El segundo punto tiene que ver con los contrastes ecológicos sociales, el tercer punto tiene que ver con el cambiar la filosofía de la cooperación, sobre todo descolonizando la cooperación y el subsidio. Y bueno, para el primer punto, el pragmismo y el pragmismo ya vimos que lo que estamos enfrentando en la región como un panorama bastante malo, es decir, ya hemos estado desacelerando la economía, la invasión de Rusia en la frontera de Ucrania que va a tener efectos catastróficos en los alimentos, fertilizantes, aceites, minerales, otros productos y va, este impacto va a darse en todo el mundo. Ya tenemos una serie de desafíos, de recuperación de COVID, poca protección, poco acceso a la educación y servicios de salud y lo que tendremos que hacer en los próximos 10 años para recuperarnos y eso va a tener un gran impacto en la cooperación infortunadamente y probablemente se va a reducir el apetito político y los recursos disponibles para que haya mayor cooperación y por supuesto en esta región en lo que llamamos esta trampa de medios y recursos digamos esto van a tener menos recursos porque también las instituciones de cooperación van a tener menos recursos para esta cooperación entonces por un lado podríamos darle un enfoque pragmático y este enfoque pragmático por supuesto es ver los recursos nacionales pero luego ver la cooperación triangular o bilateral el financiamiento mezclado poner todo esto junto para hacer un paquete tal parece que eso se pudiera hacer viable entiendo completamente pero por supuesto el primer punto que quiero señalar es que finalmente será esto insuficiente para los desafíos que enfrentan los países el mundo y la región regresando a la ambición bueno como se desarrollen los estados y las naciones y como ha sucedido en los tres y cuatro siglos llegaron a un entendimiento de que la redistribución dentro de sus fronteras era necesario por cuestiones morales por cuestiones de justicia pero también por digamos su propio interés por su cohesión social para mantener las sociedades en unión por el crecimiento y simplemente todavía no hemos llegado a ese punto a nivel global vivimos en una comunidad global en donde toda esta está conectada y aún así la redistribución y la solidaridad per cápita casi es de cero en comparación lo que suceda en los Estados Unidos entonces una agenda de cooperación ambiciosa que empieza con la pregunta fundamental que necesitamos hacer para sobrevivir y prosperar en este planeta con base en la solidaridad bueno el el conteo de recursos no solamente de índole financiera sino de cooperación de compartición de conocimiento debe de ser mayor que lo que tenemos ahorita y debemos de aprovechar esta crisis para tener una unión paradigmática en los tratados de cooperación económica entonces lo segundo que quiero también hablar es sobre los contratos sociales que se utilizan como una visión como un encuadre de cómo podemos reemplazar lo que cada vez más se ha erosionado en estos contratos sociales en todas las partes del mundo y a pesar de que es un concepto flexible que son los dos principales pilares que son la inclusión en comparación también y la sensibilidad ecológica de respeto a la naturaleza creo que las partes fundamentales incluye lo que son los contrastes de género y de sexo y también existe el contraste fiscal ahora en la región también como en muchas otras regiones hay mucho más espacio para reformular los contrastes sociales a nivel nacional todos nuestros sistemas fiscales son una mezcla de alambres que se han establecido en los últimos años sobre todo son no se distribuyen a los pobres y necesitamos entonces una revisión fundamental de todo esto a nivel global necesitamos un contrato social fiscal que considere los desafíos comunes individuales y los compartidos y que asignen recursos y redistribuya los recursos entre los países con base en los desafíos a los que se enfrentan y sospecho que si se hiciera adecuadamente los criterios que tecnocráticamente aplicamos para la graduación la vulnerabilidad para los estados en desarrollo mucho desaparecería y sospecho que dentro de la región para ciertos países bajo ciertos sectores y en ciertos temas habrá flujos de recursos para que los países puedan salir adelante pero aún así no estamos bajo un contrato fiscal justo que forme parte de un contrato ecosocial justo y lo último que quiero también mencionar es esta cuestión de cooperación y creo que también lo que es el subsidio durante mucho tiempo se ha vinculado a la cuestión de caridad de la ayuda vean ustedes la injusticia acocionada por la degradación ambiental por los países por su contaminación y aún así cuando se tiene que ver con asignar recursos lo que se basó en caridad y no se abordó las injusticias sociales históricas en vez de tener un sistema de ayuda o de cooperación con base en la ayuda mucha gente no habla de un sistema de inversión en donde los países contribuyen a desarrollar los recursos que se ven como un desafío pero no se ve como una caridad sino una parte de auto interés en su cooperación para ponerlo en términos sencillos los países muchas veces se ponen y por según tienen la necesidad y otros quiten según su necesidad la caridad se puede definir en la inversión en el sistema de inversión pública y creo que en realidad hay que deshacernos de muchos de los criterios tecnocráticos que aplicamos a la cooperación y a la ayuda entonces yo sé que he reflexionado sobre el ser ambicioso pero creo que la cooperación en este momento está llegando al fondo no existe si queremos dar una cooperación tenemos que reimaginarnos tenemos que encajarlo de acuerdo con la crisis que enfrentamos y también tenemos que incrementarlo en una magnitud de por lo menos 100% gracias 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 por su participación y nos quedamos con estas preguntas para seguir pensando en las problemáticas de la cooperación esto de incrementar en un nivel 100 es una llamada de alerta verdaderamente importante y en busca del instituto de investigación de las naciones unidas para el desarrollo social plantear la necesidad de seguir haciendo lo que hemos haciendo con sentido crítico cambiar lo que hay que cambiar y descolonizar la cooperación para para latinoamérica eso tiene una enorme significación para seguir trabajando en esta problemática muchas gracias gracias por su generosa participación se nos ha cerrado el tiempo disponible para este panel yo agradezco la función que me han encomendado desde el comité directivo de Claxo y quisiera pedir a Karina Batiani que nos permita con sus reflexiones últimas cerrar la importancia de este panel gracias Darío en realidad lo que corresponde es agradecer agradecerles a todos a todas quienes participaron de este panel y los temas que colocaron sobre la mesa que sin duda son la agenda la agenda que nos desafía conjuntamente para bueno para este año y para los siguientes y volver a plantear desde Claxo la centralidad que le damos al tema la centralidad que le damos a este panel que está finalizando en este momento y la importancia que le damos al trabajo conjunto entre todas las instituciones que estamos aquí en esta mesa en la idea de que solamente cooperando entre todos vamos a lograr ojalá mejores niveles de desarrollo y de vida para todos y todas quienes viven en esta nuestra América gracias una vez más y sigamos cooperando sigamos trabajando en conjunto como lo venimos haciendo hasta ahora y bueno continuemos este debate en el marco de los días que quedan de nuestra novena conferencia que recién se está iniciando muchas gracias a cada uno a cada una gracias aplausos 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 a cada uno a cada uno a cada uno a cada uno Gracias.